Y ahora nos dejamos con la caricatura comentada y animada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, para hoy pensé que sería interesante hablarles de este personaje, a quienes muchos conocen como político, filósofo, escritor, científico, inventor, pero que muy pocos saben que también hizo caricaturas. De hecho, cuando su tierra se encontraba en peligro por la desunión, creó este dibujo titulado literalmente Únete o Muere, con cada parte de la serpiente representando una colonia americana, que muchos consideran como la primera caricatura creada en Estados Unidos, antes de hecho de que Estados Unidos fuera Estados Unidos. Y no fue la única, esta otra iba siempre por la misma temática, las consecuencias de dividir a la gente por razones políticas. Hablo por supuesto de Benjamín Franklin. Creo que su mensaje es totalmente oportuno ante la situación que vivimos en Nicaragua, donde la división se ha convertido en el arma favorita de la dictadura criminal y que afecta a todos, ricos, pobres, de izquierda, derecha, centro, arriba o abajo. Sobre esto tiene también otra frase el buen Benjamín. Cuando los pies están heridos, debería la cabeza decir, no soy yo, no me molestaré en buscar alivio. O si la cabeza está en peligro, deberían las manos decir, nosotras no estamos afectadas y por lo tanto no prestaremos asistencia. No, porque así el cuerpo se destruiría fácilmente. Pero cuando todas las partes se unen, en sus esfuerzos por su seguridad a menudo se conservan. Yo he decidido cerrar este dibujo hoy con la traducción libre de otra de sus más famosas frases. Dicha cuando justamente firmó junto a varios de sus compatriotas la declaración de independencia de Estados Unidos. O nos juntamos todos, o con toda certeza nos matarán por separado. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente de Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!